Llega el 2022 y consigo bien el CES, el Customer Electronic Show, o el show tecnología más grande hasta el momento. Se realiza en Las Vegas, Nevada y aquí se van a presentar todas las marcas grandes con sus nuevos productos para este 2022. Todas las empresas reconocidas como Samsung, Sony, etc. tendrán su propio stand donde presentarán sus próximos prototipos o productos, así que no te lo puedes perder. Si no te quieres perder ninguna de estas novedades, sígueme, le voy a estar mostrándote todo lo que estés sacando.